Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos a ver para Capricornio su lectura semanal del 10 al 16 de abril de 2023. Empezamos viendo la carta a la que tienen que estar especialmente atentos. Chismorreos, cotorreos, gente por ahí hablando de más. Vamos a ver la primera carta que nos indique. Son habladurías referentes en el ambiente del trabajo, del dinero, de los negocios, en temas económicos. Están fascinándote ahí en el tema laboral, empresa, todo esto. Esto se concreta. Mira, relacionado con este tema económico, ya sea socios o empresas, o estés trabajando tú para otro, hay un hombre al que le están, importante, dentro de este ámbito, al que le están llegando estos chismorreos, estos cotorreos de esta gentuza. Vamos a ver el contexto. Si el contexto es promociones en el trabajo, dinero ahí, si tienes tu empresa, dinero que está atascado por algún lado. Este es el contexto de esta situación. Lo que debes hacer es, literalmente, ponerte serio o seria, plantar cara a esta gente que está hablando de ti, con este hombre influyente en tu ámbito económico, hablarlo con él y decirle lo que hay, lo que está haciendo esta gentuza. No ser un actor pasivo, digamos, decir, bueno, yo por no hablar, por no decir, le están llegando a este hombre, le están llegando esas habladurías y tú no estás haciendo nada por evitarlo. Debes hacerlo, debes comunicarlo. Ponerte serio o seria, acuérdate. El resumen es una situación de atasco ahí que debes desbloquear. Con esta actitud de ponerte con firmeza, desbloquearás estos asuntos. Y lo chismoso ya sabe, que vuelen por ahí los pajarracos. Adiós. Que se vaya, que se vaya por ahí. Hasta luego.